Bueno, después de mucho tiempo, doctora, nos volvemos a reencontrar, qué gusto, distanciamiento social. Sí, aquí no podemos hacer mucho. Oye, está de moda una película, vamos al punto, porque la gente quiere que hablemos de ese tema. Y es la película 365 días, que está en Netflix, ¿no? Y yo cada vez que la miraba decía, ¿y qué es esto? Y como que no me animaba. Oye, a la gente le encantó la película, hay otros que no lo tanto. Porque siempre hay eso, ¿no? A los que les gusta el cine dicen, ay, pero que porquería película, está mal hecha, esta nunca se va a ganar un Oscar. Oye, yo personalmente creo que esta es una película que no está hecha para los Oscars. Está hecha para la diversión, entretenimiento, un poquito de erotismo para nuestra vida, ¿no? Claro, y sobre todo para las mujeres. Porque normalmente las películas que tienen algo de erotismo, Sí, tienes razón. Y que son pornografía, que esta no lo es. Realmente, están hechas para los hombres. Esta está hecha para las mujeres, ¿verdad, doctora? Porque a las mujeres nos gusta y nos excitamos cuando hay beso, caricia, deseo. Pero no en la pornografía, que ponen un hombre con un pene que le llega aquí, una mujer que la empujan, la maltratan. O sea, las mujeres nos sentimos mal. O sea, esta película tuvo que haber escrito de pronto una mujer. Yo estaba viendo un poquito los... Porque, en verdad, todas las mujeres que yo he escuchado y que he visto, han dicho eso. Han dicho, oye, Orlando, me gustó la película porque me excitó. Eso es lo que dicen. Porque, por ejemplo, muchos se identifican con ustedes que dicen que la pornografía no las excita. Pero en esta película sí, porque hubo mucho toqueteo. Y bueno... Sexo, muy bueno. El sexo que hay es después de una obra de la película. Entonces, claro, ellos siempre quedan... No las van a apuntar mucho, pero siempre quedan iniciados, que la deja iniciada, o él la deja ella, o ella, él. Pero eso es lo bueno de la película. O sea, que uno tiene que dejar iniciada a las mujeres. Fíjate, el deseo es que tú te imaginas lo que va a pasar. ¿Estamos claros? Y entonces eso aumenta el deseo. Por ejemplo, si una mujer viene con un acote aquí, con la mitad de las tetas afuera, que apenas los pezones estén agarraditos, a ti ni te interesa, ya tuviste todo. Pero si una mujer viene con un escote que como que se le ve un poco, pero no se le ve. ¿Verdad que tú te pones? Ay, quiero ver más, ¿por qué no se mueve? A ver si la veo entera. ¿Entiendes? Claro. Entonces ellos usan eso, la seducción, el aumento del deseo. Y lo meten como parte de la película. ¿Por qué? Como él, le dio un tiempo para que se enamorara de él. Sí, pero ahí llegaste a un buen punto. Estamos hablando de la película 365 días de Netflix. Ahora, él la secuestra a ella. Vamos a hablar. Eso fue violencia. Pero, ¿por qué la secuestra? Porque hay gente que la secuestra para matarla, para violarla, para tratar de amar. Él no la trató. Pero siempre, él era medio brusco. Ah, y he escuchado que hay mujeres que les gusta así, ¿no? Que el hombre de vez en cuando sea brusco, fuerte, ¿no? A mí no. Pero hay gente, sí, que le gustan los hombres así. No, yo creo que el hombre tiene que ser tierno y cariñoso y dulce. Pero ese tipo con ese cuerpo que iba a ser tierno, ese es un caballo. Un cuerpazo tenía. No era un buen mozo, pero tenía un cuerpazo. Yo me estaba metido en un gimnasio 24 horas. Ah, no, no, no. Hace esa tarde. Tuvo que haber nacido en el gimnasio. Pero lo que sí era un buen amante. ¿Por qué era un buen amante? A ver, ¿por qué? A ver. Por donde toca, como toca, como se acerca. Fíjate, ellos están bailando. Pero eso era siendo el amor parado. ¿Verdad? Como dice mi amigo, me escribió. Y todo comenzó bailando. Pero ella también me parece. Hicimos el amor bailando. Esa gente estaba besándose, agarrándose. Y nada más le faltaba que tuviera una cama. Bueno, pero es que ella también era medio pervertida, ¿no? Sí, ella no pervertida. Oh, calentona. Ella le gustaba. Porque le dice, en la discoteca le dice, traigo un vestido que no tengo nada abajo y en el cual me puedes tocar rápido. Sí, claro, bueno. Eso, imagínate que una mujer le diga eso en una discoteca a uno. ¿Por qué? ¿Qué hizo él también? Bueno, él también la amarró. Él la amarró, que fue algo que yo dije, ay, ven, empezó a hablar de hace golpe. Y el sadomasoquismo y toda esa porquería que a mí no me gusta. Eso no es sexo. Para mí, y aunque el DCM5 dice que eso es normal, normal mayas. Eso no es sexo. Sexo tiene que haber pasión. Puede ser que en un momento tú quieras como morder a esa gente, no que le saque sangre, pero una mordidita. Estás a la hija de pelo. Exacto. Chiquita, no que te duele. Pero se queda una con la peluca en la mano. Pero realmente ya cuando hay golpe, ya cuando hay... Pero él no la golpea en la película. Por eso que te digo, cuando la amarró yo dije, ay, ya se dañó. Pero él lo que estaba era provocándola. Porque entonces él puso a que le hicieran un oro genital. Correcto. Que ella lo hubiera excitado con otra mujer. Y ella ahí... Pero ven, ahí era un punto, doctora, que hay muchos tabúes. Y ya llegamos a un buen punto. Porque la parte en que yo creo que ella más se excita es cuando le colocó unos aparatos que si ella se mueve más se le abren las piernas, ¿no? Entonces ella queda expuesta. Y a él le gustaba exponerla mucho. Claro. Con su vagina, para hablar claro. Él la abría siempre de piernas a ella y la dejaba expuesta. Pero ese era el único momento en que a ella no le gustó. Después ella abría también rápidamente. Bueno, pero el punto es que a ella se excita viéndolo a él con otra mujer. Que es un tema tabú, porque a muchas mujeres que no le gustaría ver a su pareja con otra mujer. Todos somos un poco boyeristas. Boyeristas, que le gusta ver el boyerismo. O sea, que miran y se excitan mirando. Pero ya, el boyerismo cuando hablamos de enfermedad, de un problema real, es una persona que solamente tiene un brazo mirando a otros teniendo sexo. Entonces no, pero todos... Dime, yo veo un hombre buen mozo y yo lo miro. Claro, pero es diferente que usted esté desnuda. ¿No? En la cama y que se ponga su pareja al frente a que le hagan sexo oral. Es diferente. Pero ahora... Porque él no era su pareja. Bueno, pero... No había habido nada. Pero iba a serlo. Es lo que estaba era, es lo que estaba era tratando de excitarla y de excitarla. Fíjate que ella después lo copia a él. Eso funciona en la cama. Y funciona si usted quiere mojar un hombre o una mujer loca. ¿Qué usted hace? Calentarla y dejarla. Calentarla. Y entonces como que te hacen loco o te va a otro lado y ella te jala la mano, no, sigue aquí. Entonces ahí viene eso y la gente se va calentando. Se va calentando más. ¿Verdad? Sí. Eso fue lo que me hizo con ella. Ah, tú no quieres nada conmigo, ni me quieres un besito, ni nada. Yo te dije que era cuando tú quisieras. Pues mira todo lo que yo estoy gozando y esta. Y tú te puse a ti para que lo miraras. Y como ella iba a querer irse al principio, cada vez que ella se movía, abriamos la pierna. Entonces ella tuvo que decir, diablo, me voy a tener que quedar aquí, tranquilita. ¿Ok? ¿Pero qué hizo ella después de eso? Se puso un maldito vestido de dos mil euros, como ella dice. Ah, sí, 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 sí. Por aquí, que como bien dice, ella hacía así y ya él podía penetrarla por atrás. Porque ella estaba de nuda casi. Y se puso a bailar con otro hombre. Sí, le hizo prácticamente lo mismo. Entonces fue con él, le dios, mira qué buena yo estoy y mira cómo los hombres me caen atrás. Entonces ella estaba celoso, rabioso, casi iba a matar el tipo. ¿Por qué? Ahí hubo un calentamiento global, ¿no? Exacto. Entonces se maneja muy bien eso. La película, ¿sabe qué me sorprende que usted me hable así? Porque yo pensé que de repente iba a venir un poco, no, que no se sabe. Pero la película la ha ido bien porque yo creo que hubo buenos cerebros detrás. Claro. No es una película tan fácil de hacer. La gente dice, nada, no, encuadrar a dos personas y que hagan el amor, eso es fácil. No. No. Fíjate. Esta película la hicieron bien. Bien hecha. Hay buenos detalles. Tú nunca le ves el pene a ella. Pero cuando ella le hace sexo oral. Ni nunca le ves la burla a ella. No. O sea que en las películas pornográficas eso es como un pene enseñándolo y siempre grande y largo para que las mujeres crean y que eso. Y entonces, nada de eso. Todo esto es muy fino. Pero en la escena del yate. Muy bien hecha. Oye, en la escena del yate hacen como 300 posiciones en 10 minutos. Es un caballo. Yo estaba loca por repetirlo. Ah, sí, doctor. Oh. O sea que uno, a ver, uno pone la película y uno tiene que empezar. No, entonces tengo que ponerle pausa a la vaina. O sea, si de verdad tú quieres hacer una película fina pero sexual, tú lo que tienes es que hacer un sexo fino como el de ellos. Un sexo bueno, fuerte, pero fino. No era brusco. No era feo. No era. Sí, estaba bien manejado. Como ponen en la pornografía una mujer que le está corriendo el semen por aquí. ¿Qué vaina es esa? Eso es muy desagradable. Claro, verlo de esa manera. ¿No entiendes? O sea, como brusco. Las mujeres no nos gusta eso. Pero las mujeres sí nos gusta ver a un hombre excitado. Y las mujeres sí nos gusta ver a una mujer excitada. Yo siempre comento que un día yo fui a ver Coming Home hasta compré la película porque después de vieja dije vamos a ver si me da lo mismo. Y ahora me parece una bobería. No, comparado con 300. Pero en esa época, pero muy bien hecha. Ahora, no te vayas de la película, doctora. Sí, y eso lo vamos al otro día. Porque ellas nada más quieren ver la película que pueden verla en Netflix. Ahora, una cosa que me pareció muy interesante y que ahí se rompen varios tabúes. Porque mira, por ejemplo, lo que usted dice de ver a la pareja con otra persona, eso lo podemos ver en un strip club cuando van parejas y la chica le paga a una mujer para que te baile. Oye, no estamos llegando al punto de que hay sexo, pero es más o menos lo mismo. El tipo se va a excitar con otra persona diferente y eso a la mujer le caliente y después en la casa se resuelve. Ese era un puntivo que se me quedaba ahí. Pero ahora, mucha gente cree que este tipo de relaciones nunca llevan a un final feliz. Aquí no vamos a encontrar el final, pero aquí sí, porque ellos se iban a casar. O sea, en la película. Y llegan a amarse. Y llegan a amarse. Y después ella le dice te amo y la que le pidas y quiere casar es ella. Pero yo creo que ese fue el error de la película. Como psicóloga, yo jamás le voy a aconsejar a una mujer que se case con un hombre, con la profesión de él que no va a ser con él. Sí. Porque eso tiene implicaciones. Pero ese es otro tema. Porque yo lo que, yo no estoy hablando, supongamos que el tipo hubiera sido un doctor como el suyo, que usted es privilegiada, con un hombre, con una profesión que la gente ama, ¿no? O un abogado y eso, pero supongamos que el tipo hubiera sido una profesión correcta, ¿no? Para hablarlo bien. Abogado. Lo que te quiero decir es que el sexo y de pronto un poquito de perversión y un poquito de calentar. Bueno, ahí no hubo ninguna perversión. Bueno, perversión no, pero bueno, ¿cómo le llamamos? ¿Cuál es la palabra que se usa para eso, doctora? Bueno, es que eso no lo tiene la lengua. O sea, no, no perversión, pero digo, el crear tantas escenas y tantos momentos pasionales. ¿Cómo se llama eso? Eso está bien. Pero eso es que te digo, perversión, que ya no se usa, pero algo que se vea como enfermizo. No, sí, no es enfermizo, pero exacto. Ellos colocan, hay unos momentos de alto erotismo, para llamarlo de manera. Fantasías. Eso no tiene nada de mal. No tiene. ¿Qué tiene de mal un buen sexo oral? Es que ahorita hay mujeres que no le gustan. ¿Qué tiene de mal un buen? Bueno, pues entonces esas mujeres tienen que revisarse. Porque una mujer que ve un sexo oral. El problema es ella, no es él. Exacto. Una mujer que ve un sexo oral y dice, ¡ay! Pero si esa es una de las caricias, que le más le gustan a la mujer y a los hombres. Pero hay mujeres que no le gustan. Bueno, porque todavía tienen miedo. Y hay hombres que tampoco les gusta hacerlo. ¿Por qué? Nada más les gusta recibirlo, no les gusta darlo. Y muchas mujeres les gusta recibirlo y no les gusta darlo. ¿Por qué? Porque empiezan a decir que eso es asqueroso. Sí, porque creen que... No es asqueroso. En la boca hay más bacteria que en ninguna parte en el cuerpo. Y se dan besos. Y el beso en la boca es romántico. Una burba bien aseada y un pere bien aseado no tienen bacterias. No tienen tantas bacterias. ¿Ok? Aprendan. Entonces, hay que aprender, pero indudablemente se necesita esa intimidad. Que ya había como un enjambre en ello. Que ya ella estaba por él y él por ella. Que había ya emoción en el ambiente. Entonces, tú ves cómo surge y es algo lindo. Sí. No es que la obligaron. ¿Sabes que la película podemos recomendarla? Yo la recomiendo. Es buena. Y yo creo que sexualmente es muy buena que las parejas la vean. Porque después que traten de hacer tantas cosas chulas como lo hacían. Porque tú viste cuando él la besa en los glúteos. ¿Qué parte es eso, doctor? Él empieza... Yo no la vi, pero... Es que había partes que me distraía. Sí. Por atrás, él la agarra un día por atrás y empieza a besarle... Ah, sí, sí, sí. Eso es como un apartamento. Exacto. Y la parte hacia arriba de cuando comienza el ano. Ajá, empieza a besarlo por ahí. Es sumamente sensible. Él la besaba por ahí. Y el amor se excita muchísimo esa área. El famoso... Es la productora sí que sí, que sí. Es más, el famoso nie. Ni es pene. Ah, sí. Nie es la parte de las bolsas. Eso es dominicano. Y el nie no es ano, pero tampoco, ¿verdad? Y tampoco es ya la burba. Esa parte que hay en el medio, por ahí, pasan una serie de terminaciones nerviosas. Y es muy excitante. Ahora, volviendo a la película. Ya, ya. Porque una gente ya va a empezar a ver el video de otra manera. No. Este... ¿Usted fue el cuerpo hermoso? No, no, no. Yo he fascinado. Es que yo me estoy sorprendiendo porque hay gente que ese tipo de películas le huyen. Pero no le huyen a las malditas que viven matando a tu hermoso. No, claro. Eso es lo que le iba a decir. Yo, por lo menos, ver la película para mí fue un alivio. Fue como un bálsamo. Porque yo me he visto 300 series de sicarios, asesinos en serie, de robo, de muerte, de guerra, de todos estos locos que asesinan mujeres y niños. Y entonces eso tiene un gran rating. En cambio, vienes a mostrar la sexualidad humana. Y una parte bonita. Y hay unos tabúes que yo todavía no he podido digerir en nuestra sociedad. Y una es esa. La gente prefiere ver una película de guerra a una película de sexo. Bueno, yo no creo que prefieren. Lo que pasa es que mucha gente tiene muchos líos con su sexualidad, muchos tabúes con su sexualidad. Claro. Ven eso como asqueroso. Y nada que hacen dos seres humanos que se aman y ellos se aman. O sea, porque sabe que el otro día escuché de un amigo, una cuestión de la esposa y eso, que más que todo, gente que no supera traumas de la infancia, que la hayan tocado, una violación. Bueno, es otro. Eso es otro tema. Por eso, claro, siempre van a ver la sexualidad como un problema. No, no, no. Cuando una persona es violada, sea hombre o mujer, muchos hombres son violados. Claro. Sobre todo si es por alguien de su mismo sexo en el hombre, casi siempre, eso puede conducirlo a ser homosexual. Correcto. O sea que imagínate lo traumático que después para esa persona cuando empieza a sentirse atraído por un hombre y empieza a decir eso fue porque me violaron, porque se acostumbró a sentir de esa manera. Entonces, realmente, si esa no era su orientación, es que la violación es horrible, porque es que te obligan a hacer algo que tu cuerpo no quiere. Oye, y para las mujeres también si es un hombre. Horrible. Casi siempre están niñas que las violan de 13, 14 años, 12 años, que la violan siempre un familiar, siempre es alguien de la casa. Le tienen odio al sexo. Le tienen odio al sexo. O se vuelven locas del sexo. Se acuestan con, como decimos en mi país, avión porque aterriza el cliente. Pero yo creo que más se da el primer caso. La mayoría que yo conozco, que he visto, que he conversado, la mayoría de las mujeres que han sido violentadas sexualmente en su infancia o en su pubertad, le cogen fastidio al sexo. No le gusta. No le gusta. Y no tienen orgasmo. Y tienen miedos. Y fracasan muchas veces en sus matrimonios. Por eso es que la violación se considera un crimen. Claro, claro, es un crimen. Cuando yo vi que él la puso así, yo la voy a violar. Entonces ya la película pasaba a ser agresiva y sexualmente negativa. Ahora, doctora, ¿por qué? Por ejemplo, yo vi la película y me pareció normal. Pero ¿por qué usted cree que las mujeres, para terminar, ¿por qué ha causado tanta sensación a la mujer? Porque aquí yo he visto que hay unos chats de 365 días en Facebook, ya tiene como cinco páginas la película, millones de mujeres se reúnen a hablar de la película, se la han visto diez veces. ¿Qué causó esta fascinación? ¿Qué tiene diferente en 365 días que las mujeres se han enloquecido con la película? Que hay sexo bueno, de calidad, que no es un sexo negativo, que hay afecto, que hay un hombre que se muere por una mujer. Se muere por ella, sí. Que la trata como una reina, todas las mujeres. Me encantaría tener un hombre que te lleve a comprarte todo lo metido que tú quieras, porque el hombre gane un último millón. ¿Por qué no hacer uno así con uno que no tenga dinero? Exacto. Pero es parte de lo que las mujeres sueñan, un hombre que les regale, que la ñoñe, que la trataba como una bebé. Lo malo de eso era que primero, ella no podía hacer nada de lo que ella quería, por el tipo de profesión de él también. Pero también porque, acuérdate que es un hombre machista. Yo no creo que fuera italiano. A mí me parecía como árabe. Tenía un look, sí, tenía un look como turco, ¿no? Como turco, que son hombres muy machistas. Hablaban italiano. Muy machistas. Pero los italianos son muy machistas también. Claro. Son malocos viejos y malos burcos, pero son machistas. Tienen un concepto de familia muy fuerte, muy arraigado, muy bonito en algunos aspectos, pero en otros también muy machistas, ¿no? Muy machistas. Y entonces, aparte, aparte, de que él, primero la secuestró, pero la secuestró porque estaba enamorado de ella, desde que la vio. Sí, por alguna vez la gente. Y la persiguió hasta que la encontró. O sea, él tenía una obsesión. Pero ella comenzó muy rabiosa y terminó enamorándose de él. O sea, ¿cómo sí la puede conquistar al final de cuentas si uno se lo, si hay un compromiso con conquistar a esa mujer? No es tan fácil. No es tan fácil. Porque yo veo que una gente me secuestra y de ahí a que yo termine amándolo. no le vamos a dar la idea a la gente ahora de que se secuestren mutuamente. El secuestro está mal, el trancarle en un cuarto está mal, o sea, muchas cosas están mal. Sí, pero lo que pasa es que en la película hay muchas cosas, pero supongamos el tema de que el hombre sí puede volver a conquistar a las mujeres porque eso se ha perdido. A eso, lo de la conquista que uno le dedicaba a ti. Y lo de esperar. ¿Por qué que ahora no espera? Pero es que la mujer tampoco espera. Bueno, pero por eso que te digo, yo no veo por qué no volver a los tiempos de que uno se agarraba la manito, se daba un besito, y en la noche tú pensando en volverlo a besar. O sea, como que el deseo surja, que fue lo que pasó aquí. El deseo, si tú lo presionas, no se da. El deseo es amagar y no dar. Y el deseo es coquetear con ella y irte y bailando, volverla loca. Y entonces ella te esperando llegar al cuarto para meterle mano y ir a ella. O sea, es eso, es eso. Pero la gente ahora tiene todos huyendo, todos rápidos. O sea, te conocí, vámonos a acostar y yo no sé ni quién eres tú. No se vuelan en el nombre. Exacto. Esa gente sí, ¿no? Entonces, eso, yo no, eso es sexo no relacionado. Eso es préstame tu vagina y yo te preto mi pelo. No, no. Bueno, doctora Nancy, para terminar, la película por eso le gustó a las mujeres, le invitamos a que se la vean. Sí, señor. Dicen que va a haber segunda parte. Estoy feliz de que haya segunda parte, doctora. Claro, sí. Yo creo que también. La película es buena, creo que es un buen tema de conversación, es algo diferente, teníamos tipos sin hablar de sexo, porque siempre estamos hablando de lo mismo de siempre. La violencia, el coronavirus, lo uno, lo otro. Y la película al final de cuentas es entretenida. ¿Qué va para un Oscar? No. Pero que si deja como un momento de... Es una cosa que ha ganado Oscar que son más malas. Oye, ¿verdad? Oíste, lo último parásito, a mí no me gustó mucho. Un montón de Oscars ahí, el chino este. Ni la mexicana que ganó antes. Yo le he puesto 60 veces y no llego a la mitad. Qué cosa tan leña. Oye, escribanos, mándenos sus preguntas, que la doctora con gusto le va a contestar, si tiene alguna curiosidad yo también. Y bueno, vamos a seguir disfrutando. Vamos a seguir hablando, la cosa es interesante. La sexualidad es válida. Vea eso, eso es buena sexualidad. Doctora, gracias. Como siempre. Gracias a ti, barabundo. Chao.